y Suez, una de las marcas que más entiende a las mujeres y Suiz Medical, una de las que más se preocupa por su salud se unieron para llevar a cabo una iniciativa diferente para el 19 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Cuando te teñís, elegís el color que más te gusta y la remera que menos te gusta O sea, pelo hermoso, remera horrible, impecable, espantosa, divino, feucha Y Suez, la marca que entiende a las mujeres y Suiz Medical, la que las cuida nos convocaron para diseñar una remera que indique cómo hacer el autoexamen mientras esperás que tome la tintura Sumate tiñéndote un mechón de rosa e ingresá acá para saber cómo tener tu remera Recordar teñirse es importante pero recordar hacerse el autoexamen y visitar al médico, mucho más Más que alta costura, esto es alta concientización Pará, pará, pará ¿Vos me estás diciendo que es diferente y me mostrás un comercial tradicional? Sí Sí, el contenido audiovisual se canalizó a través de la televisión de aire, cable, revistas, medios digitales y radio Pero lo novedoso, lo que realmente hizo la diferencia fue que encontramos en el momento ese tiempo de espera que tienen todas las mujeres cuando se tiñen y sobre todo en la remera una oportunidad nueva de comunicación Oportunidad que excede ampliamente a cualquier pauta y que sigue funcionando aún hoy meses después de que haya corrido la campaña cada vez que una mujer usa su prenda para teñirse para su clase de zumba o simplemente la ve dobladita en la pila de su placar La remera con las indicaciones para hacerte el autoexamen podía conseguirse con el kit de coloración de Isue en el marketplace de las cadenas de perfumerías más importantes en las clínicas de Swiss Medical y hasta en los locales de Benito Fernández Ah, a propósito Gracias Benito Por el diseño, los locales y la onda En síntesis, este año Isue y Swiss Medical demostraron que para concientizar sobre un tema tan importante como el de hacerse periódicamente el autoexamen es necesario utilizar todos los medios que existan y si es posible, inventar alguno nuevo Porque lo sabemos Una buena idea puede vivir en medios digitales TV de aire y de cable vidrieras de locales de diseñadores famosos y en una prenda icónica La remera más linda del mundo La que te cuida